Las características de la falla es que el estéreo funciona en cada aspecto. Se puede encender y apagar, sintonizar el radio, saca y recibe los discos, etc. El problema es que no hay ningún sonido, ni tampoco se puede configurar el control de audio, el que se encuentra en la perilla derecha. Este tipo de falla puede deberse a un mal funcionamiento de la unidad del estéreo o el amplificador, que se encuentra debajo del asiento del pasajero, entre otras. A lo largo del video te mostraré algunas pruebas que puedes hacer para intentar regresar el sonido al estéreo. Al interior de la cajuela observa el estado de las bocinas, en particular si has metido cosas grandes en la cajuela. El sistema que abre la cajuela consta de un par de barras que pueden hacer contacto con la parte metálica de las bocinas. Causando un cortocircuito, revisa la integridad de los cables de las bocinas. Si observas que hay un desprendimiento, usa un poco de cinta de aislar y coloca en su lugar los cables. Coloca un poco de cinta de aislar en la parte de las barras que pueden hacer contacto con las bocinas y causar el corto. Por seguridad, prueba si el sonido ha regresado. La siguiente prueba es revisar la caja de fusibles. Se encuentra en el compartimento del cofre del lado del conductor. Tiene un pequeño seguro plástico, quítalo con cuidado. Dentro encontrarás algunos fusibles y relevadores del auto. En la tapa viene un esquema que te indica las funciones y la medida en amperes de cada fusible y relevador, según sea el caso. Con esta llave plástica podrás quitar fácilmente los fusibles. Si tu auto no la tiene, puedes usar unas pinzas de punta. Revisa los fusibles que dicen radio número 1 y AMP, que son las siglas de amplifier, amplificador en inglés. Asegúrate que no estén fundidos. Si lo están, sustituyelos por unos de la misma medida en amperes. Te sugiero, cuando quites los fusibles, que esperes por lo menos 5 minutos para colocarlos de nuevo. Esto es debido a que si el amplificador se protegió contra una variación de voltaje súbita, así se podrá resetear y tu estéreo volverá a funcionar. Así luce un fusible en buen estado. No debe lucir quemado o fundido. Debajo del volante se encuentra una segunda caja de fusibles. El acceso es un poco complicado. Te sugiero recorrer el asiento al máximo y elevar el volante. Se encuentra protegida por una tapa plástica. También tiene un seguro que es fácil de quitar. Detrás de la tapa se encuentra el esquema de los fusibles. Prueba el fusible radio número 2. Si está fundido, reemplázalo por un fusible de la misma medida. Si está bien, espera 5 minutos para volverlo a colocar. Prueba si el sonido volvió. El siguiente procedimiento comienza por aflojar la terminal negativa de la batería. Utiliza un dado o una llave de 10 milímetros. Afloja girando en contra del sentido de las manecillas de un reloj. Quita la terminal negativa y evita que haga contacto con las partes metálicas del auto. También puedes aislarla con una bolsa de plástico. Ahora presiona el pedal de freno por lo menos 10 veces. Espera al menos 10 minutos para reconectar la terminal negativa de la batería. Aprieta el borne girando en sentido de las manecillas del reloj. Prueba si el sonido volvió. Si al final de estas pruebas el sonido no ha vuelto, es posible que la unidad del estéreo o el amplificador se encuentren dañados. Considera que un profesional los revise. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, cambio y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!